La vía entre Mistrato y Belén de Umbria, que impacta a más de 30.000 personas en el occidente de Risaralda, se está literalmente derrumbando en varias zonas. Desde el Congreso de la República se hace un llamado al Gobierno Nacional para que la intervenga con urgencia. Más de 32.000 habitantes del municipio de Belén de Umbria le piden al Gobierno Nacional y Departamental la urgencia de arreglar la única vía de acceso del municipio, ya que está completamente destrozada y llevan más de 14 años esperando que la arreglen definitivamente. Es increíble que nosotros durante tantos años hayamos anhelado tener esta vía y cuando llegó la obra no se tuvo en cuenta muchos factores que influían dentro de esto. Vemos aquí la falla geológica en la cual nos encontramos hoy. Es un problema, es un problema grande, es una vergüenza que un país como este y Belén de Umbria tenga una vía como esta. Para el representante Mauricio Salazar es urgente que los recursos para el arreglo de esta vía y las aledañas sean una prioridad por parte del Gobierno, en donde transitan camiones hasta de 30 toneladas diarias poniendo en riesgo a sus habitantes. Es una vía fundamental para los habitantes de Belén de Umbria y para los habitantes de Mistrato. Por allí circula absolutamente todo, la carga, los productos, los habitantes de esos municipios y esa vía está en muy mal estado. Yo le estoy pidiendo al Gobierno Nacional que dentro de sus inversiones tenga en cuenta esta vía que es una necesidad sentida no solo para estos dos municipios sino para el departamento de Rizarra.